Muy buenas amigos, la bienvenida a la hora del deporte de este viernes 5 de abril, 5 de febrero, perdón, a uno se le cruzan los cables, que uno tiene mamacito. Estábamos hablando ahorita de que la temporada de fútbol de la LDF va a comenzar el 17 de abril y ya se me quedó ahí en la mente. Esto es Rotacruz, Néstalí Ruiz, aquí en la hora del deporte. ¿Cómo anda el COVID, Néstalí? El COVID, yo diría que en cuanto a contagios, con cierta estabilidad, no me gusta el tema de las defunciones, que no acaba de bajar y no sé, me tiene preocupado ese tema. La positividad hoy está en 19.03, cierta estabilidad en los últimos días, luego de que bajó un poco, se ha mantenido ahí 12.044 pruebas y 1.485 contagios. Bueno, vuelve a subir un poquito el tema de las camas UCI y se mantiene bajando el tema de los ventiladores y eso es una buena noticia dentro de lo que cabe. Pasaron las 300 muertes del mes de enero, o sea, el mes cerró con más de 300 fallecimientos. Hoy, agárrese, porque anuncian 26 fallecimientos. 26 fallecimientos más. Sí, eso. Ahorita, pues, en cuestión de 8 días, estaremos, 10 días más o menos, estaremos contando 3.000 muertos. Es fuerte, es un tema bastante duro, ha sido muy duro. Hay familias, mira, yo sé de una familia que perdieron cuatro miembros en un mes. En un mes. O sea, eso no lo aguanta nadie. Así es. Ya el gobierno emitió un decreto hoy para prolongar hasta el día 22, 22. El mismo... Lunes 22, el mismo formato de toque de queda de ahora. Hasta las 7, de lunes a viernes, con tránsito hasta las 10 y hasta las 5, los sábados y domingos, con tránsito hasta las 8. Ayer yo tuve que ir a una actividad en el Parque Colón y ahí había gente, mucha gente y los turistas, nada, la mascarilla no la tenían ni en la mano. Porque el dominicano por lo menos se pone su macarilla en la mano, no sé para qué. Para allantar. Pero por lo menos allanta. Sí. Los turistas no lo tenían ni en la mano. Bueno, pues esa es la situación. Repetimos que ya emitieron el decreto con el asunto de la extensión hasta el lunes 22. Eso quiere decir que hoy estamos a 5, a partir del lunes, ¿verdad? Dos semanas más. Porque el lunes que se vence es el actual toque de queda. También en el periódico El Día de Hoy salió, en el periódico Listín de Hoy salió que ya en el contrato último con la OMS le han asegurado, el representante de la OMS aquí le ha asegurado, creo que Riqui tiene el gráfico por ahí de esa publicación, le ha asegurado 512 mil dosis que van a llegar hasta allí en 10 días. Bueno, es una buena noticia, vamos a comenzar el proceso, hay que comenzar y ya veremos cómo el mismo se va desarrollando. Me cae bien esa noticia, sin duda que es algo que ojalá se concretice, porque una cosa es el anuncio, otra es que se concretice el tema y nada, ojalá y por ahí comience este proceso que va a ser tedioso y largo, pero por un inicio, por algún lado tiene que comenzar. Ok, van a comenzar, sigue el plan, que ellos no lo han anunciado, pero más o menos sigue el plan de comenzar con el sector salud. La gente sigue preguntando cuánta gente hay en el sector salud de la República Dominicana, son 220 mil en un registro, vamos a ver cómo es que van a hacer eso. Los militares, los policías, sería bueno, están los mayores de 65 años, de 60 años también, pero no han anunciado todavía, no han comenzado a anunciar cómo va a ser la logística de eso, y también están pidiendo que incluyan en primera instancia taxistas y choferes de camiones. Bueno, si ya entramos... Taxistas y choferes de autobuses, perdón. Autobuses sí, porque esos... Sí, choferes de camiones andan solos, pero los choferes de autobuses sí. Y los de carro público. Y los de carro público. Sí, yo pensaría en eso. No, los de carro público, los taxistas de carro, esos son los taxistas. No, el carro público, el chofer de carro público es el que lleva personas, digamos que a granel, que lleva cinco o seis personas, el concho de 25 pesos la cosa. El taxista lleva, bueno, ya es otra cosa. Ahí está también, ayer una turba que atacó el Congreso. No lo atacó el Congreso, no. Ellos fueron a las afueras, no lo dejaron entrar, pero tenía la intención. Bueno, algunos entran, inclusive dice la senadora Farideh Raful, que le rompieron unos vidrios de su oficina. Presentó unas fotos. Sí. Él se ha incentivado por lo que pasó el 6 de enero en el Congreso de Estados Unidos, o la turba aquella, que asaltó el Congreso de Estados Unidos. Yo no sé si esa es la inspiración. Yo lo que sé es que ese tema del 30% en varias ocasiones se ha puesto en relieve. Yo no sé hasta qué punto haya liderazgo detrás de lo de ayer, porque puede ser que uno que otro tipo... Bueno, hay dos temas en eso. Hay dos temas en eso. Uno es el 30% que genera, que promueve el diputado este... Pedro Botello. Y el otro es el asunto de las tres causales del aborto. Ahí... Porque ahí hay que entrar a Farideh Raful. Ahí hay que entrar ella. ¿Qué tema que sea complicado ese? Porque está caliente ese asunto. Es difícil ponerse de acuerdo con eso. Vamos a saludar a Francisco Camacho, el ministro de Deportes, que se reintegró a sus labores ayer. Qué bueno. Parece que está recuperado. Dio dos veces negativo. Y ahí está, con su chacabana manga corta, ya en función de Francisco Camacho, cumpliendo con su deber. Mendy López sigue interno en el Centro Médico del Norte, en Santiago. La familia reporta que está mejorando, que está en mejoría. Y ahí también que está mejorando Luis Chanlate, uno de los vicepresidentes del Comité Olímpico Dominicano, igualmente afectado del COVID. Esa es la situación, repasando eso. La Serie del Caribe, anoche México le ganó a... ¿A Venezuela? A Venezuela. ¿Ahorita? Esta madrugada, sí. Esta madrugada, ahora República Dominicana y horas de ello también. Bueno, no, ellos finalizaron como a medianoche. Pues ese juez empezó como a las nueve y media, así un poquito ahí en la madrugada. Bueno, entonces México, para adelantarle, México va esta noche contra Puerto Rico y Dominicana juega a las seis de la tarde contra Panamá. Los panameños están asustados, pero nada, cualquiera se asusta. Sí, son las semifinales y será Carlos Martínez el lanzador de Dominicana. Ahí está la hora mexicana, hora de México, el juego es a las tres, el de nosotros, Panamá-Dominicana y la hora de Puerto Rico-México también. Pero recuerden que acá es seis de la tarde, Dominicana-Panamá, diez de la noche, once de la noche, once de la noche, sí, Puerto Rico-México. Y que Dominicana y Panamá, esa primera semifinal debe haber sido a las tres o a las cuatro de la tarde. No entiendo eso de jugar a las once de la noche, hora del Caribe, cuando el Caribe mayoritario, una serie del Caribe, hubiera sido mejor que ese juego cayera aquí a las, más tardar a las nueve de la noche, ponerlo a las seis, a las siete de la noche, ¿no? Eso es a las diez de la noche, pero sí a las seis de la tarde de ellos, cabía bien. Y el primer juego a las dos de la tarde, no importa, a las dos es bellísimo para jugar, porque esa gente, esos peloteros no trabajan ninguno, pueden ir a jugar su juego. Ese es su trabajo. Ese es su trabajo, a las dos te toca trabajar hoy. Pausamos. ¿Saben que no trabaja? ¡Gracias! 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 American, el nombre lo dice todo y lo tiene todo. Línea completa de refrigeración, estufas para todas las necesidades, televisores Smart y 4K, electrodomésticos con tecnología confiable y duradera. Somos la calidad, Radio Cintro. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? Aquí en Panamá. Panamá es un lío de nuevo. No, no, no. Sí. Bien, vamos a contacto con Mazatlán, con nuestro colega, nuestro compañero. Rolling Fermín Jr. para repasar más o menos lo que pasó anoche, después de la victoria y eso, y cómo es el ambiente para el día de hoy. Muy buenas, bienvenido nuevamente a Rolling Fermín Jr. Este va a ser nuestro último contacto en la hora del deporte contigo, desde Mazatlán, ¿eh? Desde Mazatlán, ¿cierto, Nathalie? Así es, porque ya... Así que bienvenido, cuéntanos de Mazatlán. No se define mañana. Bueno, como ustedes señalaban, en el caso del horario y ya la eventual semifinal, ayer estuvimos el grupo completo pendiente a lo que era la definición de este partido, sobre todo, como ustedes lo han dicho, encuentros que terminan bien tarde para el área del Caribe, pero nada, ahí está una semifinal contra Panamá, no hay enemigos débiles, simple y sencillamente tratar de hacer lo que República Dominicana ha hecho hasta ahora, dos partidos seguidos donde el picheo contrario, pues ha estado dominando a esos bateadores, ayer apareció Rangel Ravelo con esos dos indiscutibles y uno para ganar. Y definitivamente, ya en torno a la semifinal, pues, oficial, el caso de Carlos Martínez, que era de esperarse para este primer encuentro de semifinal y tratar de avanzar a la final de la serie del Caribe. Bueno, entonces, el equipo ayer, un partido que se le complicó, quizás el juego más complicado de la serie, y justamente una distribución diferente del personal. Cuéntanos de cómo el público ha recibido las decisiones de Félix Fermín en el día de ayer, teniendo en cuenta que, en la forma en que yo lo veo, hizo lo correcto con el manejo del personal, con la administración de los recursos que tiene a mano. Sí, es como habíamos hablado durante la semana, tú tienes un grupo, un equipo con bastante talento, y estás en una serie del Caribe, donde los juegos son rápidos, donde los días pasan bastante rápido, y tú tienes que aprovechar todo lo que tienes ahí. Ahí, en el caso de Robert, no jugó los primeros partidos, luego llegó, aportó, remolcó, ganó partidos. O sea, esas son de las cosas que se dan ya hoy, eventualmente, pues, quizás haya un movimiento en torno a la tercera almohadilla, sobre todo viendo de la forma como ha estado jugando Ramón Torres, pero ya luego de ahí podríamos tener algo idéntico a lo que ya hemos visto de esa poderosa alineación de Águilas Ibañez en representación de República Dominicana para este partido frente a Panamá. ¿A qué tú te refieres con Ramón Torres? ¿Que pudiera estar jugando hoy? Sí, sí, pudiera estar jugando hoy. ¿Por quién? La tercera almohadilla, uno colocaría a Canó en segunda, Villar estaría en el short, y la inicial se colocaría a Canó en Guzmán para entonces tener a Ravelo de designado. O sea, que eso es lo que uno entiende, pues, podría pasar acorde con las situaciones que se han presentado durante estos últimos juegos de la forma como ha estado jugando Ramón Torres. ¿Pero tú estás sacando a Johan Camargo de juego? Sí, eventualmente eso es lo que podría suceder. Claro, las decisiones finales las tiene el dirigente Félix Fermín, pero uno analizando la manera como ha estado desarrollándose y viendo los turnos que ha estado tomando Ramón Torres, pues, entiende que podría estar en la administración para este importante partido. ¿Esa es una apreciación tuya o tú estás orejado que eso va a pasar? No, no, una apreciación de mi parte, fuera de lo que es el área donde uno está aquí, pero eso es analizándolo desde mi punto de vista. Ah, bueno, quería aclarar eso porque tú sabes que hay rangos que los manejos respetan, ¿verdad? Entonces Camargo tiene su rango. No, claro. Y ahí, el segundo lugar del rango, Torres, se perjudica para un juego decisivo como es el de hoy, porque hoy también es decisivo igual que el de mañana. Hoy se decide si va a la final y mañana decide la corona. Sí, sí, todos ya estos partidos son de muerte súbita, no importa lo que aconteció antes, ya de aquí en adelante todo es uno a uno. Son dos días, pero que hay que ganarlos los dos para tener la oportunidad de abrazar un título de serie del Caribe. Sí, yo reitero que me parece como poco práctico el asunto del calendario para esta semifinal. Debieron haberlo puesto hora de México a las dos, el primero, la primera semifinal, y entonces la segunda, la segunda a las seis de la tarde, para que cayera en el Caribe a las nueve de la noche. Pero no se paró un líder ahí, no apareció un Héctor Cruz por ahí que se parara y dijera eso. No apareció nadie, porque el Caribe es mayoría en la serie del Caribe. Puerto Rico, Venezuela y Dominicana. Y Dominicana. Así es. Y bueno, ahora que está en Colombia y Panamá, que aunque no es del Caribe, Panamá es del área. Entonces, debió darse, estoy de acuerdo con Héctor, como una situación en la que los horarios de la mayoría de los países participantes fueran respetados. Y voy más lejos. Nunca ha cambiado eso, en México siempre se ha jugado a esa hora. Y voy más lejos. Y voy más lejos. Ese disparate se extiende a la final. ¿A qué hora es la final? A las once de la noche. No, hombre, no. Aza. Besar. Tú sabes la cantidad, tú sabes la cantidad de gente, seguidores del video de Calasonce, ya está roncando hace rato. ¿Eh? No, eso no puede ser, eso no puede ser. Ahí faltó un líder, comenzando por Pueyito. ¿Sabes por qué le dicen Pueyito? Ah, no sabía, ¿no? Yo para mí ese... Porque Pueyo es el mayor, José Joaquín, entonces Juan Pueyito es el segundo. Ah, no, no, el licenciado Juan Francisco Pueyo Herrera. Mira, Roli, el asunto de... Tú sabes que Dominicana tiene, finalmente, en estos cinco juegos de la serie regular, bueno, Venezuela lamentable se fue con 1 y 4, no gana desde el 2009, y Colombia se va con 0 y 5 nuevamente, igual que el año pasado, tiene 0 y 10. Así comenzó México, a principios de los 70, cuando México debutó en la serie del Caribe, perdiéndolos todos. Yo creo que en las tres primeras series ganaron 1 de 15, algo así, o 1 de 12 juegos. Mira, Dominicana tiene una efectividad colectiva de 2.00 en primer lugar, y ahí ha estado la clave, tanto del Picheo Abridol como del Picheo Relevo. 2.00 en primer lugar, y en ofensiva batea 2.30 para el tercer lugar. Lo que pasa es que ha habido muchos batazos oportunos. Yo creo que ha sido lo principal esa rotación abridora que se conformó para la serie del Caribe, y hay un factor que hay que mencionarlo, y nosotros como organización, en el caso de Águila Sibaña, allá en la Liga Dominicana, debe apreciar, y es la presencia de Francisco Peña. Definitivamente ahí está el resultado, una temporada completa, donde con él en la receptoría las cosas cambiaron, el desempeño, el desarrollo fue diferente, llegó la semifinal en Dominicana, la final, ya ustedes vieron el aporte que él pudo hacer, sobre todo ofensivo, y aquí no ha sido la excepción. Yo creo que en el caso de Francisco, pues, esa piedra angular, para que esa efectividad del conjunto de Águilas Sibaeñas, esos abridores, pues, se sientan en la comodidad. Y usted menciona, bueno, de ahí de ese grupo solamente Valdés, que quizás no había tenido la oportunidad de hacerlo, no me llega a la mente ahora si en alguna serie del Caribe, pues, pudo hacerlo para Francisco, pero Carlos Martínez, ya todos sabemos, fueron compañeros en San Luis en algún momento, la experiencia que ha adquirido de Yadier Molina, en el caso de Francisco, le ha permitido eso, lo de Maya, pues, ya todos conocen, los últimos años ha sido su receptor de día tras día, y el caso de Otero y Van Mier, pues, los dos este año estuvieron ahí, teniendo la oportunidad de tenerlo detrás del palacio. Y te quería alimentar finalmente, Rolly, que en series así, cada juego tiene en esta league un héroe. Si nos ponemos a revisar los cinco juegos dominicanos, posiblemente encontremos que los batazos clave los dio una persona diferente. Cada vez. Francisco, por ejemplo, Francisco Peña, apenas dio dos y en 16 turnos. Dos y en 16 turnos. Eso es como para 160. Pero ganó un juego, un doble con la base llena. ¿Se recuerdan? El doble con la base llena. El juego cuatro. Diga, el juego tres. Bueno, pues, vamos a dejarlo ahí. Gracias. Suerte hoy. Suerte. Estaremos atentos a las seis. Prometemos no ver el partido de la noche, porque eso es demasiado tarde. Pero vamos a ver si nos sacrificamos, si las aulas pasan a la final. Imagino que los panameños estarán asustados, ¿verdad? Porque van contra la dominicana. Y nada, ¿la ha pasado bien tú por allá? Sí, sí. Se ha disfrutado realmente, como le mencioné al inicio de la semana, la acogida, la forma, la manera como es el ambiente, el clima, las personas, tratando siempre los mexicanos de que uno se sienta bien. Diferencia quizás de mi parte para la ocasión cuando fui a Jalisco. Quizás un poquito la apertura que había. No había tanta situación de protocolos y demás, pero se ha disfrutado. De verdad que la experiencia de la serie del Caribe es rápida, pero uno disfruta bastante. Bueno, nos veremos el lunes de Santiago ya para cerrar este evento, esta participación tuya en la serie del Caribe en la hora del deporte. Gracias, Roley Fermín Jr. Como habrá. Ok. Este domingo va al Super Bowl. Así es. En la noche, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes son los que juegan? Kansas City Chief enfrentando a Tampa Bay y Bucaneers. Ok. ¿Tú sabes de eso, de fútbol americano? ¿Tú lo entiendes? Yo lo entiendo y lo disfruto. Ajá. Pero de ahí, yo soy muy respetuoso de decir yo sé de eso. Ya. Porque aquí hay gente que quiere decir yo sé de todo. No, yo digo los cronistas deportivos, no estoy para ir analizando eso. No, eso no es verdad. Pero, mira, yo te voy a decir una cosa. Donde yo me crié se juega pelota y yo vi muchos desafíos. Y cuando yo tuve que entrar al mundo ya más profesional de la pelota, yo me di cuenta que yo no sabía de eso. Y eso era en pelota. Entonces, ¿cómo que tú tienes que saber de hockey sobre hielo? Yo no entiendo eso. Bueno, si tú quieres que te soluciones un caso, buscan un dominicano y opinan. De lo que sea. No, no, son unos desgraciados. Ven, vámonos para acá, ven, ven para acá. Eso es, son unos vivos los dominicanos. ¿Se han perdido? Tú oyes el cronista opinando, analizando los juegos. No, 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 no tiene más. ¿Verdad? Eso no tiene más. Y en balonceto colegial. También lo analizan todos. Sin saber, es un pelotero de los dominicanos. ¡Pausa, director! Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Leche de coco. Maíz con coco. ¡Claro! Llegó lo nuevo de la famosa. Maíz con coco. Para tus arroces y moros. Tus quisos de carnes y pescados. Tus postres, flanes, batidas. Maíz con coco. De la famosa. ¡Claro! La famosa. Lo más natural. Este verano, no dejes que el calor te agobie. Beatriz Hernández te trae las rutinas más sencillas. Para ponerte en la mejor forma. Activa tu cuerpo para que estés en salud y alcances tus objetivos. Beatriz Fit. Lunes, miércoles y viernes. Por CDN Deportes. Bien, vamos a dar un vistazo a la actuación de los peloteros dominicanos de la Sierra del Caribe. Para que ustedes vean que poca gente tiene buenos promedios de batería después de cinco juegos. Los estelares nada más han participado en cuatro por el tema este de descanso que ha dado el manager Félix Fermín. Pero ahí están. Vamos a chequear, Néstale. Juan Carlos Pérez tiene rato que no impacta en ningún momento de la temporada. 7-1. De 7-1, Juan Carlos Pérez. Francisco Peña de 16-2. Jonathan Villar de 15-2 en el caso de Francisco con un hit importante. Un doblete que decidió un juego. Junior Leigh de 18-3. Melqui Cabrera de 18-7. Aquí sí, estamos ante un promedio de casi de 500. Así que, Robinson Cano de 11-6. Ronald Guzmán de 15-3. Ramón Torres dio dos hits ayer. Tiene de 7-3 en total. También recibe un boleto. Joan Camargo de 16-2. Robert García de 10-3. Y Rangel Ravelo de 16-2. Ganando un juego. Pero... Ayer fue que dio hit por primera vez. Díganle un juego. El abridor, los pitchers abridores, ni decir. Carlos Martínez, 5-2 tercios, 3 hits, 7 ponches, 1 carrera. De Salvales, 6 entradas, 2 hits, 6 ponches. Andy Otero, 3 ponches en 5 y 1 tercio con 5 hits. John Van Mettel, 6 entradas de 3 hits y 1 carrera. Yunes Kimaya, 4 entradas, 4 hits, 2 carreras. El que peor ha lanzado, pero que tampoco fue una salida desastrosa. De modo que ese pitcheo abridor ha sido la piedra angular para que el conjunto pueda competir en cada juego y a la postre ganar los partidos. Así que yo me imagino que para el primer partido de hoy, si es necesario usarlo a medio juego, sexto inis por ahí o quinto inis, si Carlos Martínez tiene problemas, Andy Otero, el panameño, contra su país, debe ser una opción buena. Sí, como mismo mañana, Maya podría ser un tipo que esté disponible para hacer algo. Es que Maya tiene que tirar como nueve lanzamientos para hacer cada año. Es mejor ya dejarlo descalzo para octubre. Pero ahí hay un par de opciones, sí, obvio. Puede descansar hasta octubre. Vamos a meter también. Para que venga fuerte en octubre. Vamos a ver la conferencia de prensa, la aclaración de los héroes dominicanos del día de ayer. Estamos muy contentos, tenemos un buen equipo, pero no podemos decir que faltan dos juegos más con el favor de hoy. Y seguir consiguiendo la victoria para la República Dominicana y todos nosotros. Me siento muy bien representar mi país, Natal. Estoy muy contento y gracias a la oportunidad de la Zaglia Sibaeña que me ha apoyado desde el primer día. Y estoy muy contento, gracias a Dios. No hay que darle crédito al piche de Colombia. Pichó bien, pero tú sabes que la pelota entre veces es un flycito, una cosa y eso es lo importante. Lo importante es que estamos consiguiendo la victoria y eso es lo más importante para nosotros. Y los piches están ahí haciendo su trabajo, los bateadores. Mira, Ravello hoy contribuyó con la victoria. Y me siento muy contento, bien contento por él porque él es un buen jugador y buen muchacho. Tremenda, tremenda. Todo el mundo, ánimo. Mientras los más jóvenes, los más veteranos, principalmente Roby Socano, nos da mucho ánimo. Yo, Jumbo. Yo digo que esto no es equipo, esto es la República Dominicana que estamos representando. Hoy el partido tomó colores, matices, pero al final se logró el resultado. Muy bueno, de verdad que darle todo el crédito a Colombia y al primer lanzador que lanzó bastante bien. De verdad que me impresionó bastante. Pero gracias a Dios pudimos salir con la victoria, que es lo más importante para nuestro equipo. Decía José Mosquera, estábamos allí observando el partido al lado de Colombia. Decía José Mosquera, ¿qué clase del manager a que me estoy enfrentando? Imagínese usted las palabras de José Mosquera de respeto para usted. No, de verdad que muy agradecido. Muy agradecido. También era un dirigente bastante joven que tiene bastante futuro y ojalá que tenga éxito en todo lo que viene. Voy a comenzar dándole el permiso a Johan Rangel. Primero porque desde que se anunció que Johan Camargo iba a estar con Dominicana se generó todo un bullicio en Panamá. Y algo que me agradó mucho de tu live es que tú decías que estabas agradecido con República Dominicana. Aunque no ha sido la mejor serie, ahí estás. Y lo que estás dando en el terreno, en esa entrega, demuestra el compromiso que tienes con esa camisa. Bueno, sí, para mí es una bendición siempre estar aquí. Dios quien pone a uno en los caminos. Y bueno, yo siempre digo, yo soy aguilucho también. Y entonces yo dije que este año iba con todo a pisado, como quien dice. Ganando con mi equipo, yo me voy para hacer el Caribe. Mi primera serie del Caribe, incluso con el país dominicano. Para mí es una bendición y me siento muy orgulloso estar aquí representando a los colores. Eso te quería preguntar. ¿Cómo vives esta serie del Caribe, tu primera serie del Caribe, Johan? Bueno, contento. Tú sabes que seguimos trabajando, seguimos, tú sabes, dándolo todo después de la línea. Y eso es lo que uno se vive, o sea, día a día. Se mantiene ese positivo que sé que tenemos un excelente equipo. Y yo sé que tanto como mis compañeros, como mis personas, siempre vamos a mantener unidos para respaldarnos en los juegos. Rangel, dicen por allí que la experiencia marca la diferencia. Y precisamente hoy salió a relucir esa casta, salió a relucir la experiencia en un turno como este del noveno episodio. Sí, bueno, todos sabemos que no ha sido fácil esta serie del Caribe para mí en lo personal. Pero eso no importa. Aquí estamos para ayudar al equipo a ganar juegos. Ahora lo que importa es venir a mañana a ganar ese juego decisivo. Porque sabemos que el que pierde se va para la casa. Tenemos un gran equipo, todos damos el 100% y con Dios mediante las cosas van a fluir. Después de este guía es como destapar al güey que estaba tapado. Claro, claro. A la vez que uno decide un juego de pelota, cambia mentalmente todo. Porque todo está en la mente. Pero nada, todos saben qué puedo hacer o qué no puedo hacer. Yo me considero un buen pelotero y seguir guerreando, seguir guerreando para llevar ese triunfo para la República Dominicana. Y para el Cibado. Bueno. El nombre lo dice todo y lo tiene todo. Línea completa de refrigeración. Estufas para todas las necesidades. Televisores Smart y 4K. Electrodomésticos con tecnología confiable y duradera. Somos la calidad. Radio Centro. De regreso con la Hora del Deporte. Bueno, vamos a continuar entonces. Este muchacho, Miguel Tejada, vamos a pasar a la segunda parte de hoy de la entrevista que le hicimos para el Disting Diario, cortesía del Disting Diario. Los números de Miguel, que ayer tuvo problemas, vamos a repetirlos ahora. Eso son Miguel Tejada, nada más el tema específico de la Serie del Caribe. 11, 12, 12 series del Caribe en total, 8 con las Águilas, 3 con el Liceo y 1 con el Escogido. Campeón 6 veces, ya ven los años ahí, con las Águilas y Baeñas, la mayoría de ellos. Ganó con el Liceo en el 2004. Juegos, 71 partidos y 270 turnos. Uno de los grandes productores de la historia de la Serie del Caribe y quizás la figura más emblemática de la Serie del Caribe. Nadie, siendo el pelotero que era Miguel Tejada, ha jugado tanto a Serie del Caribe. Promedio de 3'15", 18 dobles, 15 honrones, 47 remolcadas y 85 hits en Serie del Caribe. Nadie, porque Tejada fue a Serie del Caribe hasta el año que fue jugador más valioso de la Liga Americana. Corrección, Polonia lo supera con 14 series y más juegos. Sí, sí. Polonia estuvo por encima de él. Sin embargo, la figura que era Tejada cuando iba, está por encima de la figura que era Polonia en cualquier momento de su carrera. Así es. Vamos a ver entonces los próximos 15 minutos la entrevista con Miguel Tejada. Y volvemos, recuérdense que este fin de semana tenemos la actividad de la semifinal hoy de la Serie del Caribe a las 6, Dominicana y Panamá y a las 11, Puerto Rico y el equipo de México. Entonces, mañana a las 11 de la noche la final y el domingo, pues ahí los amantes del fútbol americano tienen el partido del Super Bowl con muchísimo show ahí que le encanta a la gente. Adelante con Miguel Tejada. Nuestras águilas siguen aquí y ahora representando a toda República Dominicana. La Serie del Caribe está en CDN Deportes. Desde este domingo 31 de enero, disfrute de todos los encuentros y viva toda la emoción por su líder. También el líder empujada con 47, creo que segundo en hits, con 85, luego de Luis Polonia. Yo pienso que tú y Luis Polonia que convivieron pues un buen tiempo, pues se la disfrutaron en grande, ¿no? Esa serie, todas esas participaciones. Claro, claro, yo creo que yo todas las veces que participé en Series del Caribe para mí, yo sentía que era un logro. El ir a una Serie del Caribe, yo sentía que era una oportunidad más que Dios me estaba dando porque no todo el mundo podía ir a una Serie del Caribe, no todo el mundo podía batear a una Serie del Caribe. Porque pues yo que Dios me dio esa oportunidad de ir tantas veces y las veces que fui saludable, yo creo que eso era lo que me llevaba a que siempre tenía que representar a mi país dignamente. Y nunca me sentí mal por ir a Serie del Caribe y después tener que ir a los campos de entrenamiento. Porque yo sentía que eso era lo que yo anhelaba cuando niño. Dios me dio la oportunidad y la aproveché. Y yo nunca le iba a decir que no a la parte. Yo siempre decía que no importara que alguien me pusiera un uniforme para jugar en el invierno, pues yo tenía que estar en la Serie del Caribe porque yo me disfrutaba en la Serie del Caribe. Para mí, era la Serie mundial para mí. Ok. ¿Tú tuviste algunos malos momentos en Serie del Caribe o algunos episodios que pueda mencionar que te haya sentido? No, bueno, como todo jugador, yo creo que si me pongo a hacer mi recuento, fallé en turnos importantes en la Serie del Caribe y hice errores también. Me imagino que en todos esos años de seguro que hice algún error. Y en la Serie del Caribe, al ser tan corta, cualquier turno que tú falles, ahora bueno, o cualquier error que tú hagas, pues es importante. Así que yo creo que sí, tengo que tener algo por ahí, pero a nivel de fuera del terreno o en el terreno incidente como equipo, no. No, le doy gracias a Dios que fui por la red ahí en Serie del Caribe. Ok. Llama la atención, Miguel Tejada, que en ninguna oportunidad, en una docena de participación exitosa, fuiste electo MVP de la Serie del Caribe, aunque pronto te van a elegir inmortal, el grupo de los inmortales. La pregunta que te quiero hacer es, en alguna Serie, en esas grandes situaciones que tú viste con frecuencia, ¿te sentiste inclinado a protestar porque no te eligieron? ¿Te sentiste incómodo? ¿Hiciste algún reclamo? ¿Hiciste algún reclamo de que no te hayan elegido el MVP? No, don Héctor, ¿usted sabe por qué nunca hice eso? Porque siempre en mi equipo había alguien que hacía buen trabajo también. Cuando iban a toda esa Serie del Caribe, nosotros siempre conformaban un gran equipo. Y no tan solo yo, sino los otros jugadores también tenían buenas Series del Caribe. No sé si usted se acuerda que yo fui a una Serie del Caribe con Tony Batista, que creo que también fue elegido MVP. Si puede ver los números que él puso en la Serie del Caribe ese año, pues quizás fueron mejores que los que yo hice. Fui a una Serie del Caribe con David Ortiz, también tuvo su gran momento. Fui a la Serie del Caribe con Polonia, también las veces que perdimos. Pero yo creo, yo creo, honestamente, que mi oportunidad de ser el jugador más valioso, creo que fue aquel año que fuimos a la Serie del Caribe, creo que fue 2001-2002 en Puerto Rico, que yo batí 400 y pico, creo que fue, pero creo que se la llevó David Ortiz, creo que fue. Pero como quiera, me sentí contento porque se la llevó alguien del equipo de nosotros. Y creo que la oportunidad más grande que tenía de ganar la Serie del Caribe, MVP en la Serie del Caribe, fue en la última Serie del Caribe que fui, que fui con el escogido en aquel partido. ¿Eh? En 2013. En aquel partido que nos fuimos a 18 INE, que creo que si hubiéramos ganado nosotros, pues, iba a tener la oportunidad de ver ganarme el más valioso. Don David Ortiz fue en el 2003, en la Serie del 2003. Exacto. Ganaron los bailes y bailes. Muy bien. Ahora tú ya un poquito es retirado del terreno de juego. ¿Cómo tú puedes evaluar esa gran relación que tuviste con Félix Fermín como manager? Félix Fermín era relacionista, más relacionista público, más considerado desde el punto de vista humano, o más estratega dentro del béisbol. ¿Cómo tú lo calificaría esos tres renglones? Bueno, yo creo que Félix Fermín, a través de ser manager, yo creo que fue más que un amigo para todos nosotros que estuvimos ahí. Para que usted sepa, yo vi a Félix Fermín jugar, y vi a Félix Fermín jugar desde el hogar. Fui compañero de Félix Fermín. Y creo que lo más importante que Félix tuvo fue que Félix sabía conversar con nosotros. Félix no era de estos managers que siempre estaba aburridos. Félix era de estos managers que salía a cenar con nosotros. Félix era de estos managers que nos llamaba. Félix hablaba con nosotros durante la temporada, cuando estábamos todos fuera de nuestro respectivo equipo en Grandes Ligas. Y creo que esa fue la grandeza de Félix. Y es su grandeza, creo que no ha cambiado nada. Por eso es el éxito de él, de que se la lleva muy bien con los peloteros. Y él siente que los peloteros son parte de su familia. Él tiene una confianza tremenda. Y creo que Félix fue más que un psicólogo para nosotros. Un psicólogo amigo, un hermano. Y creo que ese ha sido el éxito de Félix, por lo cual los peloteros le juegan duro a él para ganar. Y de las veces que ustedes pelearon, porque en los matrimonios siempre hay pleitos, ¿verdad? ¿Cuánto te recuerdas que fue el más importante, el más difícil para ti o para ustedes, de las veces que tú y Félix en mí pelearon? Porque tú no me vas a decir a mí que nunca pelearon. Eso no es verdad. No, Félix, yo no. ¿No? No, 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 nunca en la vida. ¿En los matrimonios se pelea siempre? Sí, pero había un respeto. A través de que había una amistad como amigo, porque Félix y yo y Tony Batista y Alberto Castillo tenían una gran amistad fuera del terreno de juego. A través de que esa amistad estaba, había un respeto como el manager de nosotros. ¿Me entiendes? No era que había, nunca hubo una falta de respeto, nunca hubo una discusión, nunca hubo un desacuerdo, Félix Fermín y Tony, a pesar de que Tony Estrella en la Liga nunca hubo un desacuerdo. Nosotros creíamos siempre que la decisión que Félix tomaba era la correcta y lo que hacían para ejecutarla. Nunca le decían, Félix, eso no. Pero había algo que tenía Félix importante, era que Félix creía en nosotros. Félix creía que si nosotros le decían a Félix, yo creo que nosotros, yo creo que por este lado era mejor. Y si él escuchaba que Alberto Castillo, yo y Tony Batista le decían, Félix, vámonos por aquí, Félix decía, por ahí que nos vamos. Entonces, siempre estuvimos todos en la misma línea. Por eso nunca tuvimos un desacuerdo. Yo a Félix lo veía como mi papá, como huevo y le digo. Lo vi jugar en un mismo hogar junto con él. Y Félix verme a mí crecer como un muchachito y después ser mi manager. Creo que siempre esa confianza y esa amistad siempre se ha mantenido. Cinco coronas nacionales en Dominicana, más tres de serie del Caribe. ¿Tú has sido parte de esas ocho coronas? Sí, sí he sido parte. ¿Specíficamente con Félix y Félix? Yo creo que sí. Yo creo que creo que he estado en todas. Creo que con Félix en los campeonatos, aparte de este año, creo que he estado en todos los campeonatos que Félix ha ganado. Y creo que vuelvo y le repito, creo que yo cuando, si yo, yo, si algún día estaré en el terreno de juego, y si algún día me da la oportunidad de poder estar, pues me gustaría estar con una persona como Félix en mí, porque creo que al lado de él se aprende mucho. Y creo que es una persona que sabe, es un gran ser humano, es una persona que sabe convivir con la persona, sabe llevar a los jóvenes. Y creo que he estado, como usted bien dicho, en toda esa corona con él, y yo muy contento de haber estado. Ok. ¿Qué tú haces ahora? ¿Cómo te entretiene? Yo me entretengo muy bien, sabe, haciendo ejercicio. Yo voy siempre a caminar muchísimo, voy a mi gimnasio, comparto entrenando a mi hijo, enseñándolo. Y tengo unos nuevos proyectos que vienen por ahí, que ya usted sabe que me estoy preparando para el proyecto que tengo de la Liga de Verano para Baní. Baní. Yo y el grupo que estamos, en eso estamos trabajando todos los días. Hay un proyecto que lo voy a hacer con unos socios, con unos inversionistas. Voy a traer a unos inversionistas al país para un proyecto grande que se va a hacer en su tiempo. Cuando ya estemos listos para anunciarlo, lo voy a llamar a usted para hacérselo saber. Y si Dios lo permite, pues estamos haciendo cosas buenas. Pero más que todo ahora, estoy más que todo descansando, disfrutando de los hijos, antes de que se vayan, se casen. ¿Pero tú te retiraste? No. 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 No, yo no me... ¿La Zayla no te has hecho ningún acto de retiro todavía? Eso es lo que todo el mundo me dice, que la Zayla a mí nunca me ha retirado, pero ya, ya, yo creo que, yo creo que ese reconocimiento que me dan los fanáticos en la calle, ese reconocimiento que cuando los fanáticos aguiluchos me ven, pues, me reconocen, se alegran al BMI. Yo creo que ese no es el mejor retiro que ese. Y además, para mí, yo siento que el último turno que cogí en la Zayla Sibaeña, creo que fue más importante. Ese, ese día que me, eso que me, los peloteros, lo que me dieron los peloteros, el aplauso del fanático al salir, al salir del terreno de juego, creo que no es mejor reconocimiento que eso. Y creo que, me siento feliz, contento con eso. Yo soy el reconocimiento de ese turno, pero recuerda serlo a los fanáticos. Sí, ese fue el turno que yo cogí, por cierto, frente al Lissé, en el 2017, el pitch era Soriano, el cerrado estaba pichando ese día, Soriano. Rafael Soriano. Sí, Rafael Soriano. Y, en verdad, contentísimo, contentísimo. Sentí que, antes de coger ese turno, tenía un reto grande, un reto que no podía, usted sabe que uno nunca sabe cuándo va a dajir, pero sí, me preparé mentalmente, más que físico, porque como no estaba jugando, pues mentalmente me preparé porque tenía que dajir, porque tenía que salir airoso del terreno. ¿Y qué pasó? Dijí, dijí para el medio del terreno. ¿Ungi? Ok. ¿Ungi? ¿Tu último turno fue, Ungi? Mi último turno fue, así es. ¿Tu hijo, en qué situación está? ¿Qué edad tiene y si lo está preparando para firma? Mío tiene 19 años, tiene, no, ya está firmado, ya está firmado. ¿Quién fue que lo firmó? Filadelfia. Filadelfia. Los pires de Filadelfia. ¿Cuándo fue eso? Ahora estamos, ahora estamos, ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue que lo firmaron? Hoy, en el 2018. Ya jugó, ya jugó liga de verano y ahora por el tiempo de la pandemia no ha podido hacer nada, pero estamos trabajando. Liga de verano en Dominica, en Dominica, en Dominica. ¿Cuándo le dieron, Miguel? Le dieron 60 mil dólares. Ah, ok. Y ese va a triunfar porque ese debe tener hambre de llegar. Ya sí. Esas son, recuerda del bono que te dieron a ti que fue como 10 mil dólares. Dos mil dólares. Dos mil dólares. Ay Dios mío. Dos mil dólares me dieron a mí. ¿Y quién fue ese abusador? Oakland. Oakland. ¿Y el escado? El escado fue Marichal. El amigo Juan. No, pero no era culpa de Marichal. No era culpa de Marichal. Yo creo que fue más que, yo no me arrepiento, no me arrepiento ni me siento guapo por eso. ¿Cuándo estamos hablando? En el año 1994. 54. Ok. Sí, pero a Sammy Sosa le dieron, en el 85, le dieron como 5 mil dólares. Eso fue. pero Sammy Sosa y Blay Miguel eran peloteros porque lo firmaron prospecto. Ya. Sí. Mira, entonces, el proyecto de Maní para jugar la Liga de Verano, ¿qué está hecho? Eso está, estamos esperando que termine la serie Caribe para ya empezar a hacer las reuniones y esas cosas, esperando que todo esto de la pandemia mejore. Usted sabe que, como se jugó este año la Liga de Invierno, sin fanático, la Liga de Invierno, en Lidón se puede jugar sin fanático porque tienen el apoyo del gobierno, pero no creo que en la Liga de Verano se podrá jugar sin fanático porque creo que es una liga que está prácticamente empezando. Ya vio el acuerdo que hizo la FEDOBE y Lidón. Creo que eso es un gran paso hacia un futuro que va a haber una Liga de Verano muy productiva, especialmente para esos peloteros que no encuentran trabajo en Estados Unidos ni en las otras ligas del Oriente ni en México. Así que van a tener esos peloteros una liga aquí en su país donde podrán seguir desarrollando su talento. Muy bien. Estamos hablando que ya hay que esperar como pase la pandemia. ¿Tú alguna vez quieras ser manager? Miguel, hemos hablado anteriormente sobre eso. Sí, sí, yo quería ser manager, yo quisiera, o sea, yo quisiera tener la oportunidad, yo creo que puedo, creo que tengo el talento suficiente para enseñar. si algún día tengo la oportunidad, yo iba a manillar en Colombia este año a los Tigres de Cartagena, para que usted sepa, lo que pasa es que me dio el COVID. ¿Te dio el COVID? Sí, y tuve que cancelar el viaje a Colombia. Posiblemente, quién sabe, si me llaman otra vez, ellos me dicen que quieren que yo vaya a Colombia, porque ellos creen que yo yendo a Colombia, su liga va a coger un poco más de valor, y creo que si Dios lo permite y estamos en la disposición, pues, lo valoremos. Ok, el COVID te dio, ¿tú te lo quitaste, lo enfrentaste en tu casa o fuiste a un centro médico? No, lo enfrenté a mi casa porque fue pasajero, no fue ese COVID. Fue leve. Sí, fue leve. Ok. ¿Tú estás recibiendo la pensión de grandes ligas? Sí, sí, estamos recibiendo. Ok, lo emiten a partir de 45 años de edad, me parece, ¿verdad? Exacto, exacto, exacto. Siempre me pregunta, Miguel, los peloteros de su salario de grandes ligas para alimentar ese fondo de pensión, le hacen un descuento y es, exacto, a mí me hacían un descuento del 100% de cada cheque que yo cobraba durante 16 años. ¿Del 100% no? Sí, porque te ponen, te ponen el 100%, el 50% y el 25%, tú pones lo que tú quieras poner, por ejemplo, si tú pones 100%, creo que tú, eso es, que tú tienes que poner, por lo menos a mí me quitaban de mi cheque, me quitaban, como yo cobraba mucho, yo ponía, qué sé yo, 15, 10 mil dólares, 20 mil dólares que me quitaran de cada cheque. ¿Eso no es 100%, eso es como un 1%? No, no, yo digo, no, porque, no, porque hay peloteros, hay peloteros que entonces lo que ponen es, el 50% viene siendo que, mil dólares, así, cosa bajita, pero yo siempre, yo siempre le pedía porque yo sabía que eso era para un fondo que era para mí mismo, yo siempre ponía, siempre ponía 20, 15, 10, en cada cheque, durante 16 años. ¿Cuál es el porcentaje fijo que le descuentan a todo el mundo? No, es usted que pone su porcentaje. Ya. El pelotero pone, el pelotero, por ejemplo, si yo quería que me quitaran 30 mil dólares, ellos de todos los meses me quitaban, cada 15 me quitaban 30 mil dólares. Muy bien. ¿Has visto los Juegos de República Dominicana en la serie del Caribe? Claro que sí, claro que sí, lo he visto y está muy bien. Nosotros como dominicanos nos sentimos orgullosísimos porque pudieron conformar un gran equipo. Creo que no tienen manera de perder un juego. Bueno, vamos a ver, tú sabes que la pelota es media loca. Así es, así es. Gracias, Miguel, por compartir este rato con nosotros aquí y nada, pues, sigue con tus planes y a ver si tú empiezas a trabajar con algún equipo de la Liga Dominicana este próximo invierno. Sí. Esperen, esperen. Gracias. Línea completa de refrigeración, estufas para todas las necesidades, televisores Smart y 4K, Electrodomésticos con tecnología confiable y duradera. Somos la caridad. Radio 6. Nuestras águilas siguen aquí y ahora representando a toda República Dominicana. la serie del Caribe está en CDN Deportes. Desde este domingo 31 de enero, disfrute de todos los encuentros y viva toda la emoción por su primer canal 24 Horas Deportes. serie del Caribe en su edición número 63 desde Mazatlán, México por CDN Deportes. Cada miércoles a las 9 de la noche, Mario Emilio Guerrero se adentrará en la trayectoria de los atletas, dirigentes y personalidades ligadas al deporte y ellos serán los protagonistas. Yo siempre pude ser ese tipo de jugador porque yo jugaba con equipos ganadores. Rememora sus inicios, sus triunfos y tropiezos, siempre desde un punto de vista humano y profesional. Protagonistas, miércoles 9 de la noche, solo en CDN Deportes. Bueno, no han retirado todavía la salida ciudadana ni una homenaje de retiro. Miguel Tejada que no ha anunciado su retiro, él puede regresar en cualquier momento. El amigo, bájale algo, el amigo deportista, hoy Julio Franco que está practicando en San Pedro y con 62 años. El amigo deportista Aritio Fernández Uco precisamente habla de eso, me manda un mensaje aquí de que Ricky me dijo que lo podía poner del aire ahí. Pero yo lo voy a leer en esta ley con tu permiso. Míralo ahí, léelo tú. Héctor, buenas tardes, como siempre en sintonía con la hora del deporte como Aguilucho y es delegado de las Águilas Ibaeñas en el Distrito Nacional. Creo que es estelar jugador de las Águilas y de la patria. Debe ser retirado con honores por las Águilas y la Lidón. Él es un pelotero histórico para nuestro país. Ahí está. Aritides Fernández Zucco, uno de los hombres que estuvo luchando por la sede de los Juegos Centroamericanos. No, está luchando y están cerca de obtener la del 2026. Bueno, no hay más candidatos. La del 26. Mira, la lista de los agentes libres dominicanos, peloteros dominicanos, para que la gente lo ha olvidado, pero es muchísimo peloteros dominicanos importantes, que están inactivos, que no tienen trabajo. Sí, gente que va a conseguir trabajo, que uno lo sabe, Marcelo Zuna, Dani Santana, Jorge Bonifacio, Jonathan Villar, Michael Franco, Michael Franco no sé, Edwin Encarnación, se le está complicando, Nomar Mazara, va a conseguir trabajo, Pedro Stroop, muy probablemente, Edinson Volker, yo creo que terminó ya. Así que, a Edwin se le está complicando el tema, por lo que, él debe valer en el mercado, y en relación a su último tramo de producción, que no fue nada bueno la temporada que pasó, la edad, todo eso se lo cobran, no sé si él está en disposición de aceptar un casi sueldo mínimo, o que no le aseguren grandes ligas, esas cosas vienen ahora, parte de esta etapa de la carrera. Bueno, Edwin Encarnación está en 38 años, ganó 10 millones ahora con Wiseau, este 2020, vamos a ver qué pasa, Bonifacio, Jonathan Villar, Franco, pudieran tener problemas, pudieran tener problemas, Dani Santana pudiera conseguir trabajo, Marcelo Zuna está buscando 100 millones por 3 o 4 años. Y tiene mercado, le van a dar su dinero. Y normal Mazzara también, todavía tiene juventud para que lo contraten, esa es la situación. Recuérdense a las 6 de esta tarde, Panamá contra la República Dominicana y la serie del Caribe, y entonces la final sería mañana en la noche, a las 11 de la noche. Entonces, ¿qué más? Miren, la NBA ya están anunciando los votos, el juego de estrella va el 17 de marzo en Atlanta, y Kevin Durán en el primer boletín sale por delante de LeBron James, pero usted sabe que eso se va a, a LeBron le va a pasar lo más probable en cuanto a votos. Se refiere, el impacto de estar en Brooklyn, ayuda a Durán. Ok, ¿a dónde va a ser el juego de estrella este año? Atlanta. En Atlanta. Sí. ¿Y el Super Bowl dónde va a ser? El Super Bowl es en Tampa, primera vez que un equipo clasifica al Super Bowl el mismo año que toca que tiene la sede su estadio. Bueno, Casa City le va a ganar, yo no entiendo nada de esa cuestión del Super Bowl. Tom Brady, ya veneno que está del otro lado. No, 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 Casa City le va a ganar. ¿Esa acuerda ya veneno no lo perdía? Así es Tom Brady. No, 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 no. Es Casa City que ganó el año pasado con un muchacho apellido Mahomes. Pat Mahomes. Ajá. Recuerdate que él es hijo de un antiguo piche de Grandes Líos y el béisbol ahí se va a imponer. Ah, usted sabe algo. Está en lo suyo. ¿Dónde usted aprendió? ¿En Cristo Rey? ¿Qué? ¿En Tamboril aprendió de fútbol americano usted? ¿De fútbol americano? Sí. Señoras, nos vemos el lunes. Gracias por acompañarnos. Somos CDN Deportes. Este es un Coupé GTB de 1964. Este carro fue vendido a un coleccionista en 16 millones de dólares. Toda una ganga. Caben dos personas y no es muy...